John Bolton fue el gran protagonista de esta jornada en el juicio político a Donald Trump. El motivo, unas filtraciones que comprometen al presidente. Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca despedido en septiembre por Trump, ha escrito un libro que se publicará en marzo en el que parece desvelar los trapos sucios de su antiguo jefe. De acuerdo a extractos filtrados por The New York Times, afirma que el presidente le comunicó que quería seguir reteniendo la ayuda militar a Ucrania. Estas revelaciones apuntan directamente a uno de los cargos políticos presentados por los progresistas contra Trump, el de abuso de poder. Jay Sekulov, abogado personal de Donald Trump, ya ha salido en defensa de su representado. Ante las filtraciones del libro, el propio Trump ha respondido en Twitter que nunca le dijo a Bolton que la ayuda a Ucrania estuviera vinculada a las investigaciones demócratas, incluidos los Biden. El juicio contra el presidente de Estados Unidos continuará a expensas de saber si John Bolton, que no se encontraba este lunes en el Pleno del Senado, llegará a testificar. Should mistake U.S. prudence and discretion.